Al menos una docena de policías vigila desde este domingo los exteriores de la sede de la Embajada de México en Quito, tras conocerse que allí se refugió el ex vicepresidente Jorge Glass, sentenciado por la justicia ecuatoriana por corrupción, pero en libertad desde noviembre de 2022, gracias a una cuestionada decisión de un juez. El fin de semana la Fiscalía dispuso a la policía que localice y detenga al ex vicepresidente para que se le practiquen varias diligencias investigativas que no implicaban una orden de prisión. La situación del señor Jorge Glass tiene que ser resuelta en los tribunales, no en las embajadas. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México confirmó la noche del domingo que Glass se encuentra en la representación diplomática en calidad de Westfield y que si presenta una solicitud formal de asilo político será analizada. Hasta la emisión de este noticiero se desconocía si fue presentada una petición de asilo. El abogado constitucionalista Aldrin Gómez cuestiona el funcionamiento del sistema de justicia en el país que permite que personas sentenciadas dejen la cárcel con facilidad. Todo el sistema está podrido. Usted tiene ahora inclusive abogados que te ponen su tarifa, te ponen tus honorarios y ahí te incluyen la dádiva para el juez. El caso del ex vicepresidente ecuatoriano podría repetir uno similar ocurrido ya en el país. El de la ex ministra de transporte durante el gobierno de Rafael Correa María de los Ángeles Duarte quien abandonó súbitamente la embajada de Argentina en marzo pasado luego de haber permanecido refugiada allí durante más de dos años y medio. Hoy permanece prófuga de la justicia ecuatoriana. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.